12 millones de personas visitaron la pared occidental este año. La pared occidental es parte del muro de contención construida por el rey Herodes hace 2.000 años, alrededor del monte del templo. Cuando el rey Salomón levantó el primer templo, Dios dijo que sus ojos y su corazón siempre estarían ahí. En este lugar, según la tradición judía, todas las oraciones de cada persona en el mundo vienen hasta aquí. Acá las puertas del cielo están abiertas, y judíos y no judíos de esta tierra o extranjeros ponen aquí sus solicitudes mediante las notas que insertaron entre las piedras del muro de los lamentos. Si los judíos y aquellas otras personas de fe no pueden dejar sus peticiones en el hotel, como se le llama en el hebreo, envían sus solicitudes por correo o bien por correo electrónico. Entonces, ¿qué sucede con las grietas que se llenan? Dos veces al año los trabajadores quitan los antiguos restos de peticiones para hacer espacio a lo nuevo. Un detalle peculiar es que los trabajadores utilizan solo sus manos desnudas o palos de madera para eliminar las notas, porque la Biblia dice que no se permiten herramientas de hierro en el templo. Sacar las notas es solo una parte de la historia. Según la práctica religiosa judía, se prohíbe destruir cualquier cosa que se escriba en nombre de Dios. Eso significa que estos pequeños recibos de oración se tratan con el mismo respeto que los rollos y libros de oración de la Torah desgastados o dañados. Entonces, las notas se agrupan en bolsas y más tarde son enterradas en el cementerio del Monte de los Olivos. Por supuesto que oramos. Le pedimos al Creador del Mundo que escuche sus peticiones, que escuche sus oraciones y que cumpla todos los anhelos de sus corazones para siempre. Antes del Rosh Hashanah, el tradicional año judío nuevo, Rabinovich dice que es hora de dejar atrás las dificultades del año pasado y esperar las bendiciones del próximo año. Desde el Muro Occidental, informó Chris Mitchell, CBN News. Muro Occidental, informó Chris Mitchell, CBN News.